el día de ayer en horas de la mañana una persona fue asesinada en el barrio del bolívar lo que se conoce de este hecho de sangre es que la víctima fue sorprendida por sujetos desconocidos los cuales le propinaron varios impactos de bala de inmediatamente emprendieron la huida en una motocicleta en la cual se movilizaban el ociso fue identificado como jorge alessander angulo parra de 25 años de edad este caso de homicidio es el primero registrado en el mes de diciembre cabe resaltar que el mes pasado tuvimos un incremento en cuanto a homicidios cerrando el mes de noviembre con 13 muertes violentas las autoridades han incrementado los operativos en diferentes comunas con el fin de evitar que se sigan registrando asesinatos en la ciudad y asimismo los bonaverenses puedan tener un fin de año en tranquilidad